Los duques de Cambridge han sido padres de un varón, un niño que ocupará el tercer lugar en la línea de sucesión a la corona británica. Un acontecimiento que llena de alegría al Reino Unido, según nos cuenta el viceprimer ministro británico Nick Clegg. Es una noticia, claro, fantástica para el país y para la familia real en el Reino Unido, es un momento muy especial y somos muy contentos, muy felices que todo se fue bien y que el nacimiento fue bien. La esposa del príncipe William de Inglaterra dio a luz en la sala privada Lindo del Hospital St. Mary de Londres, donde desde hace semanas decenas de periodistas aguardaban este momento. Después de diez horas y media nació el niño que pesó 3 kilos y 800 gramos. Su padre, el príncipe William, estuvo presente en el parto y la duquesa se encuentra bien, según el comunicado divulgado por el Palacio de Buckingham. El recién nacido lleva el título de príncipe de Cambridge por concesión expresa de la reina. Aún no ha sido revelado el nombre del bebé real.